Ya estamos en directo, Pisha. ¿Estamos en directo, Pisha? No, Pisha. A todo dios. Ay, ah. He copiado esto. Reproduciendo. A ver. Actualizar. Y... En teoría, ahora sí. Estamos en directo. Yo actualizo. A ver si... Que le dé tiempo. Un minutillo para que le dé tiempo a la gente a entrar si quiere. Si no hablaremos solos como siempre. Ahí. Ya es costumbre, ¿no? Bueno. Ya seguiré quitando ya. Retreats de abertura eres. No sé hablar ya. Yo no veo nada, tío. Estoy actualizando, pero no veo. Yo sí, yo sí que veo. Ahora, libre, libre, libre. Pues ya está. Ahora, ahora. Te veo en pausa. Ya. ¡Viva, libre, amigo! Vale, ya está. Vamos. Es que estoy en la pausa. Pues... ¡Ay! Ja, ja. Saludos cordiales amigos de los cualas. Soy Alastor y estoy aquí con Cronos. Buenas. Y estamos otro día más en la sobrevivencia de Minecraft. El episodio 3. Si no... Sí, claro, el episodio 3. ¿Qué haremos en este episodio, Cronos? Pues la intención es explorar y encontrar cositas, ¿no? Sí, habrá que explorar. A ver, os tengo que enseñar las cosas nuevas que han hecho. Fuera de cámaras con Wesley, hace cosas de una hora o así, hemos estado explorando, hemos llegado a un pueblo, que es el pueblo que ahora veréis, que ahora vamos a ir. Y hemos encontrado siete estanterías o ocho, no sé cuántas hemos encontrado. Y bueno, las he puesto aquí. Y aparte, en el pueblo ese nos hemos dedicado a saquearlo entero y nos hemos llevado pues todo lo que tenían en el huerto, ¿no? Y como aquí no había espacio, pues hemos ampliado el huerto, hemos hecho esta zona nueva del huerto, en la que para la derecha hay patatas y para la izquierda hay zanahorias. Lo voy a ver, que no lo he visto. Vamos. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, sí, a los perretes les hemos encerrado del todo! Ahora ya no se escapa ya. Y los hemos sentado, me hemos liado yo igual y empujarlos de sobre el culo. ¡Pasa, pasa! Tío, yo aquí, si tú vieras lo que yo estoy viendo... Ya, tú estás viendo una cosa muy rara, pero tu par de texturas, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Se supone que son zanahorias, ¿no? Sí, zanahorias a la izquierda, patatas a la derecha. Bueno, pues ahora, señores, en mi cámara las zanahorias y patatas son nuevas. Son novedad. Bueno, igual. Bueno, ¿estás preparado? ¿Llevas de todo? Espera, espera, espera. A ver, mira. No, espera, no. A ver, aquí es que tiene el tiempo justo eres tú, no yo. Ah, bueno, pues. Ya, en verdad, sí. Bueno, tengo, María, como ves, una espada de piedra, ni que sea. Hay hierro, hay hierro. Yo tengo... Yo llevo, en el inventario, llevo tres picos de hierro y dos espadas de hierro. Una hacha y una... Y picos. Mira, como veis allí al fondo, pone pueblo. A mil metros de casa hay un pueblo, que es donde vamos a ir ahora. Palitos, palitos. ¡Ah, perretes! Dios, han crecido todos los perros, tío, que son enormes. Ya. ¿Cuál es el tuyo y cuál es el mío? Por eso, el tarrete. A saber. Le estoy dando de comer a todos un poquito. Vale. A ver. Ya habéis comido. ¿Y este? Para mí. Bueno, a ver. Ah, la seta, vale. Se tiene que hacer la seta, la guardo aquí. Ah, sí, bueno, y hemos hecho este cofre más grande y hemos distribuido todo, para que lo sepas. Ya, a ver. Más o menos, la madera, los palitos de madera, ¿dónde los pongo? Los palitos de madera, en el de la izquierda, entre los cofres. Entre los de esto. Y te hemos traído otra mesa de crafteo del pueblo. Ya, lo he visto. Para que no te quejes. Así que, cuando gustes. Pues... Aunque podría hacerme una espada de diamante y encantarla ya. ¿Cuántos niveles de experiencia, Lina? 33. Sí, eh. Me he muerto en toda la serie todavía. Ja, ja. Yo tampoco. Yo tengo 17. Es más, me voy a hacer la espada de diamante y la voy a encantar. Mira, pues... La espada de madera la voy a dejar aquí con las armas. Bueno, la voy a quemar después, porque... La voy a quemar. Eh... ¿Quieres una espada de hierro? Tengo dos, tengo. Bueno, pues esta la meta aquí. Tengo dos picos de hierro. Dos de diamante. Ahí. Dos picos de hierro. Dos espadas de hierro. Dos picos y un cuarto de piedra. Y... Y ya está. Y un toque de una espada de piedra. Bueno, pues yo dejo esta aquí. La zanahoria, ¿cuánto da? ¿Cuántos? ¿Da un mosquitos, no solo? No, da dos o tres. Recupera muchísimo. Y vamos a encantar. Pero lo que pasa es que está en Maharamindundi de este idioma raro. Así que... Y no se entiende, ¿no? No. El que ponga... Cuando me salga uno que ponga ocho niveles de experiencia, pago. Ya. Ah, pues... Ocho. Pues yo voy a poner la espada de hierro. No hago una espada de diamante, no. Bueno, yo una de hierro me encanta. No, te puedes hacer de diamante. Hay diamante de sobras. Hombre, ya que vas a encantar algo, encanta algo bien, ¿sabes? Mira, aquí me ha dado uno de ocho. Este mismo. Perdición de los antrópodos y uno de empuje. ¡Hala! Bueno. ¿Dónde están? ¿Cuántos diamantes hay por eso? Ahí hay once. ¡Oh! Hay once, sí. No encontramos ninguno en el episodio... En el primer episodio encontremos uno. Y en los demás encontremos cuarenta, tío. Me voy a llevar algo de comer. No sé, unos panecillos o algo. Cuatro o cinco panes. Me voy a llevar. Yo tengo una espada de diamante encantada. Recuérdame que me cambio el par de texturas porque no veo una... se ven muy mal. Vale. Te lo recordaré. También te lo recordé y tampoco hiciste una mierda. Oh, mira, uno de nivel ocho. Si ponelo a la primera y que me dé uno del ocho, no sé, es muy fiable. Pues tú sabrás. Hostia, el que creo que lo había... Siete, seis, siete... ¡Bah! Le tengo hablado el primero ya. Bueno, mientras miras voy a mirar lo del streaming a ver cómo va. ¡Ah, por favor! ¡Por favor! ¡Ah, ocho! Perdición de los artrópodos, uno. Y ya está. Y ya está. Sí. Y que te den por culo, ¿no? Seguro que cojo uno de nivel uno y me dan más cosas. Lo importante para mí es que tenga empuje, pero bueno. Dormimos y vamos. Y puedo encargar los niveles, pero tal que... Mira, nivel cinco, ya verás. Agudeza uno, empuje uno. Vale. Es mejor esta que la de diamante. Tómate los pilintrales. Ah, que te has encantado dos. Una de... Sí, dos, pero una es de hierro. ¡Qué mito! Quería algo bueno de empuje y cosas. ¡Qué persona! Aunque lo podría haber hecho con un pico. Puedo encantarme, bueno, da igual, ¿no? Vamos. Sí, lo que te hace falta es espada, que vamos a explorar. A ver. El pueblo está en esa dirección a mil metros. ¿Nos llevamos a los perretes? No, no. A ver. A ver, yo quiero probar mi espada de diamante. A ver qué. ¡Toma, toma! Yo no había visto. ¡Ah, un creeper! ¿Qué tienes? Dios, con el empuje que le he pegado, ¿sabes? Ah, no, ya pues. Entonces esta. ¡Eh! Venga, mandalo más lejos. Es mejor la de hierro que la de diamante. La tuya, sí. La de diamante va bien contra las arañas, creo. ¿Antrópodos? Porque eso de los antrópodos tiene pinta nombre de araña. ¿Nombre de araña? ¿Cómo le has puesto a tu araña, hijo? ¿Antrópodo? Antrópodo. Hombre, creo que sí. Creo que los antrópodos son las arañas. ¿Por qué estás caminando encima del agua? Porque soy Jesucristo. Soy Jesucristo Superstar. Vale, vale, vale. Ahí no me ponga. Espero que se oiga bien mi voz. No con eco o algo, pero bueno. Hombre, en teoría, por lo poco que he escuchado, parece que se oye bien. Venga, vamos. Cerdo. Odio, pero odio, ¿eh? Andar sobre el agua. O sea, ir por el agua. Es una mierda. Está el pueblo, una mijilla lejos. Ah, sí. Debo contar algo que ha dicho Wesley cuando estaba con él. Ha llegado aquí a parte de la suerba y sabéis que hay lo del cacao, ¿no? Que están los árboles. Pues no se ha ocurrido otra cosa, es que preguntarme. Me ha dicho, ¿y por qué hay faroles en los árboles? O sea, luces. Sí, sí. Me ha dicho, ¿por qué hay luces en los árboles? Digo, yo pensando, digo, no sé, habrá encontrado un pueblo o algo. O un árbol que en la copa diga algo, ¿sabes? Me dice, sí que es así como de color anaranjado, que es pequeñito. Y yo, cacao. Me ha hecho coger el cacao, poner un... Hacer un árbol detrás de casa, ¿vale? Y plantar el cacao. Porque él quería ver para el cacao, ¿para qué? Digo... El cacao no se llama para galletas, ¿sí, verdad? Sí, para galletas te recuperan medio corazón. Ya. Lo bueno es que se hacen rápido. Mira, y esto es todo de piedra, tío. Ya, ya, esto que se lo es, tío. Bioma de piedra. Entero. Mira, unos patos. Y aquí... Mira, eh, intimida con las patas, ¿eh? ¡Ah, un pato! Pato, 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 que mi pato... Toma, lo he matado. Joder, como pano. Podemos hacer flechas, también. Yo flechas... Tengo 16. Un arco. Para los arcos, bien, se encanta un arco y... Ya. Pero a ver, lo bueno de encantar es, no sé, que encantes un arco con infinidad o algo así. O con efecto fuego y tal, pero si te lo pone en hebreo, pues... Como parece. ¡Ostinable! A ver, hay que llegar al pueblo... Parecen tolillos, ¿eh? Los de estos. Y en el pueblo hay los comerciantes esos, tío, que me querían pegar una timada. Un poco me sacan hasta la pistola, tío, tío. ¡Qué gasto! Que diera 21 de papel y me daban una esmeralda. Y yo, ¿para qué quiero una esmeralda, tío? Ya, ya, ya. Bueno, estamos llegando al pueblo, ya. Por aquí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Eh? Ah. Una de... Me pedían... Ya te di un montonazo de papel que te cagas, tío. Yo de esta... ¿Dónde ves? Madre mía. Aquí hay setas, por cierto. Me cogeré una de estas. Coge una de setas, claro. Hostia, sí, tío. Ahora hay que cruzar el desierto. Que justo donde hemos llegado aquí se nos ha hecho de noche, amiga Wally. Ah. ¡Ajá! ¡Ajá! Y aquí, bueno, aquí he hecho una pequeña troleada... ¿Te has perdido? ¿Te has perdido? Ah, no, es de verdad. Aquí he hecho una pequeña troleada al Wally. Ahí llego. Porque estaba cambiando el par de texturas que se le había crasheado en Minecraft y... ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponelo! ¡Ja, ja! Nada. Estaba esperándolo. Me he dicho, va, voy a hacer algo mientras lo espero. Si no, me voy y se me pierde. Después ha descubierto, cuando le quedaba medio corazón de vida, que el cactus pincha. Ah, vale. Es buena manera de descubrirlo. Sí, porque estábamos los dos por aquí y se empieza a escuchar... ¡Po! ¡Po! Digo, ¿qué hace? Dice, ah, que me están pegando. No sé dónde estás, tío. Otro que va a tener que hacer TP. Estás bajo tierra, tío, creo. ¿Qué va? Ah, mira, ahí, ahí. ¿Ves? Estás bajo tierra ahora mismo. Te ves medio cuerpo enterrado. Eso te lo bien que va. ¿Sería? Que tengo un poco de la... Bueno, yo, tú no, pero yo... No, sí, no. A mí también me da algunos tironcitos. Oye, ¿para qué coño sirven los pulpos aparte de para la tinta? Eh, para la tinta. ¿Y la tinta a la que vale? Eh, para nada. Aquí no sé, pero hay algunos motos y eso que sirve para cosas. Aquí la tinta es para... Ya. Ya, sirve para hacer el quasitum. Ah, mira, por otro lado. Bueno, pues aquí es donde hemos pegado la saqueada a Wesley y yo. Esos hombres son los traductores. No hay traductores. Sí, y traductores. Mira, ¿ves? Diecinueve de trigo por una esmeralda. Mira, este. O sea, le doy trigo... Tiene uno de papel por... Pero esto se puede mover. Ah, no, esto no. No, tienes que comerciar una vez con ellos y después... Que no te voy a dar nada. Diecinueve de trigo por la esmeralda puede estar bien. No, 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 no. Ojo, sácame de aquí. Me salió en un pozo. Ya sabía dónde estabas. Es que, tipo... No puedo salir... ¿Qué decís? ¿Lo saco o no? Eh, cabrones. Es que encima no tengo nada para colocar aquí. Espérate que voy a... Voy a buscar algo para que te puedas... Para que te saca. Eh, eh... Si esto parase... Ahora ya está, ya está, ya está. Ahora ya salió. ¿Has podido? Eh, sí. Sí. Maldito pozo en... Mierda. Bueno, pues... Venga, mira aquí abajo. Sí, ahí es donde está Wall-ly. Que Wall-ly ha pillado una obsesión con Picard, tío. Vamos a hablar, vamos a hablar. Voy a mirar por aquí un poco. A ver dónde va a parar. Ojo, 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 que hay aquí esqueletos y gripe. Me voy, me voy. Bueno, no vas a salir de bajo tierra, tío. Que todos los episodios estamos de bajo tierra, tío. Hombre, sería lo suyo encontrar otro poblado. Sí. Y que no todas esas paredes también estaría bien, ¿sabes? Otro poblado. A ver, para allá, en esa dirección... Para allá, no, para allá. Para allá, no, para allá. A ver, sería lo suyo encontrar... Ojo. Dios. Agua. Hay una carterada aquí. Para abajo. ¿En serio, tío? Pero si estoy diciendo que no vas a... No, 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 no. Baja, ya, ya, ves, ves. Y a T-RTP. Me lo voy yo. Es que a lo mejor hay algo, ¿sabes? Hombre, esta mina es buena, ¿eh? Voy a picar a un par de hierros. Es oro, ¿no? No, no. Es hierro. ¿Y qué quieres? Bueno, pues, tío. Lo he dicho. El crono va a ir picando y yo... ¡Qué puta mierda, tío! Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? Ven aquí, ven. ¿Dónde estás? Ya está, me estaba cargando... Tiene que un par de piedras, al menos. La próxima vez hay que coger bloques de 64 piedras. Por el siempre hecho de que no nos quedemos enzapados. Ya, de llegar a un sitio y no poder subir, ¿no? Sí. Yo he bajado aquí para poner una torcha, decir que hemos estado y... ¿En serio? Pues con una torcha he picado y ahora ya me voy de aquí. Yo también voy de aquí para subir, para ser picado, pero... ¿Cómo has subido, tú? Por el agua. Y todos lo han visto, que ha subido por el agua. ¡Ah, cerditos! ¿Quieres matar cerditos? Ahora espérate, que yo necesito ayuda. A ver. Mira. Ven aquí. Dios, hay un lago de lava, ¿eh? No sé vosotros, pero yo no lo veo. ¿Qué profundidad es esto, madre mía? ¿Dónde estás? Bueno... Porque no quería subir por el agua. Has dicho que vas picando, ¿no? No, ahora voy. Ya estoy detrás, estoy. Cuidado que hay un de estos de lava, ¿eh? ¿Dónde? Ah. Se está haciendo de noche. Ya hay. Mucho hacer. Ah, mira, vacas, vacas. Cuero, 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 cuero. ¿Cuero? ¿Cuero para libros? Yo voy a explorar por aquí. Y si encuentro algo... Mira, ya he visto un par de vacas. Si encuentras algo... Es que hay un montón de minas, tío. Debajo de las minas... Hay veces que hay casas chulas, pero, joder, no lo han encontrado todos. Uy, aquí hay un montón de vacas. Es que los pueblos van bien por... En este caso, en el nuestro, que son los libros, tío. Te dejo matando vacas, ¿eh? Sí, hombre, si no se mueven... Aquí hay ovejas. ¿Quieres ovejas o algo? No, Dios. No, no. ¿Cuántas obras hay? Esa la dejo ahí, que me da pavo. ¡Uy, uy, lo he visto un montón de vacas! ¡Morí! Pero muchas, tío. Los petas y los limpinos, vea. Denunciados a todos. Y salven a dos koalas y después... Bueno, si denuncian a Pokémon por maltrato animal... Ya, ya, ya. El mundo está loquísimo, tío. Hay gente con flechas. ¡Uopa! ¡No! Sí, suelen hacer de esos que hacen pupas, ¿sabes? Estoy en un lago enorme, congelado. Ah, yo también. Mira, tío, pero si estás muy loco. ¡Bop, bop, bop, bop! ¡Hay una cueva, hay una cueva! Estoy andando... Después, para volver a casa, te va a cagar. Mira. Bueno, si no... Uy, aquí hay un montón de vacas. ¿Sino qué? Si no tuviésemos las espadas, nos matamos y... No, pero a ver, es tan sencillo como... Uno se mata. O sea, deja todas las cosas al otro, se mata. Pero joder, la experiencia. Ya. A pata ya está, hombre. Aquí, como lo bueno. Álvaro. Yo voy mirando... Yo voy mirando el mapa, a ver si veo algún pueblo. Yo sinceramente no sé dónde está eso. Yo aquí hay una mina. Ahí veo luz. Ahí veo luz. Si veo luz ahí, supongo que debe ser... Un lago de lava o algo así. Porque ahí no hay nada, tío. ¿Dónde estás? No hay nada... No hay nada... Solo de los cerdos y alguna que... ¡Bajar aquí! ¡Bajar aquí! ¡Venga, venid aquí! ¡Joder de puta! ¡Bajar aquí! ¿Pero dónde estás, tío? Buah, ya me perdí. Ven aquí, ven. Ven. Dios. Me acaban... Un zombie me acaba de dropear un lingote de hierro, tío. Mira, ¿ves? Esto era nada más. Ahí veo un antagonista. No sé dónde estás. Si te hago TP, no me gusta hacer TP. Es que tampoco sé dónde está casa. No sé nada de nada. Nada de nada. Si quieres... ¡Ay, mira qué bonitas las constelaciones! Si quieres... ¿Me estás cobrado? No. Mira, tío. ¿Me estás siguiendo aquí? Dime tus coordenadas. Que te diga mis coordenadas. Sí. X... Ciento treinta y tres. ¿Ciento treinta y tres? ¿O mil ciento treinta y tres? Mil trescientos noventa y uno y mil cuatrocientos cuarenta y dos. Perdón. Mil trescientos. ¿Qué va a vivir? Mil trescientos ochenta y dos y mil quinientos. Si más... ¿Y si más de TP? ¿Eh? ¿Qué me ha pegado? ¿Eh? ¿Me ha pegado a alguien o no sé quién? ¿Cómo puede ser que me esté pegando si no estoy ahí? Ah, eso. Buah, me siguen dos mil arañas, tío. Espírate. Voy a morir. Voy a morir porque no me bajan la vida. Pero me están pegando, ¿sabes? Mira, 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 mira. ¡Ah, que muero! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Uy. Uy. Uy, os habrá mal dado lacas también. Tranquilos, tranquilos. TP, adapter, HD. Ah, TP. No me haces TP. Sí, sí. Me pone que te has transportado ya. Ah. Me pone que estás aquí conmigo. Sí, 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 te veo, tío. Vale. Hay que ir para allá. Espérate, porque he comido, pero no se me rellena la barra de comida. Quiero abandonar la nieve ya, tío. Sí, la nieve da mucho lac. Bastante. ¿Por qué siempre que creamos mapas o tú o yo siempre nos sale un montón de nieve, tío? No lo sé, ya no sé dónde estás, tío. He seguido en línea recta, tío. Sí, pero yo me he movido. Hay un cerdo aquí que me está mirando. Ha petado un creeper a mi lado. Es un cerdo, güey. Es un cerdo de acuerdo. ¡Oye, he enamorado con un cerdo! Joder. Con una silla de montar. Cuando lleguemos a casa. Pero no me sigue, creo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo piqué? Sí, sí. ¿Qué vaso, tío? Tengo creepers siguiéndome. Hay vacas aquí, hay vacas. Voy a hacerle otra vez TP, eh. No es un buen momento, corre, corre. No es un buen momento, corre. Ah, pero si es que están todos quietos. Dios, le he mandado por abajo. Dios, ¿qué dices, tío? Pues si en mi pantalla no estás me pegando. Pues ellos están viendo que sí. Mira que no es pegándose contra la nada. ¡Y viene un creeper detrás! Contra la nada, no, tío. Lo estoy pegando en el esqueleto. Dios, 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 Dios. La que acabas de liar. No, no, si te ha petado, te ha petado el creeper detrás. Ahora, ahora mismo me ha petado. Dios, pues hace rato que te ha petado, eh. A mí me sale ahora. Me desconecto con todo el server, tío. Esto no puede ser. Vale, vale. Poying. Poying. Choching. Entrando, entrando, entrando. Vale. Ahora. Ahora. Bueno, no sé si va bien. ¿Esto qué es? Poying. ¿Me ves? A ver si. Sí. Está detrás mío. Ahí. Te he pegado un montón de hostias, tío. No le hacen nada. Eso va a ser que tienes black. Sí, un poco. ¿Tú crees? Toma. Te esperabas, eh. Salió por en medio de la caña de azúcar. Ven aquí. Segundo y tal. ¿Qué caña de azúcar? No sé dónde estás. Yo estoy flipando. La vaca esta ha subido largo tres veces. ¿Dónde está? Estoy muy lejos de ti. Creo. Las vacas aquí se... Ha petado agua aquí. Se ha destruido el suelo, tío. Oh, vaquitas. Me están pegando una araña. Me está pegando una paliza. Que flipas. Vale. Ya no voy a ir a la araña. Vamos. No sé dónde estás, tío. Pero bueno. Yo voy a andar. Y ya cuando... Cuando alguien encuentre algo... Sí. Hey, creeper, cabrón. Ya se me la juega. Me pica la mano. Estoy llegando al desierto, tío. Desierto no... Hay calabazas. He visto calabazas. Muchas calabazas. Pero no la cogeré porque son una plaga. Joder. Me acabo de soltar los cojones de las calabazas, tío. ¿Cómo puede ser? Si en algún momento pasa algo, tengo carne cruda, tranquilos. Yo tengo zanahorias. Me quedan pocas. Yo estoy aquí a mar abierto ahora mismo. Veo ahí cómo sale el sol. Muy bonito. Ah, sale el sol. Ja, ja. Y no sé. Y mar abierto aquí. Yo he llegado a la zona pantanosa. La cual... Ah, junto o para atrás. No. Otra zona pantanosa. Pues yo he visto un desierto ahora. Pues en ese desierto, cuando lo cruzas entero... Al final estoy yo. Oye, luego me la voy a ver negra para volver a casa. Sí, sí, sí. Porque pone que estamos... A dos mil kilómetros. Ah, no, dos mil kilómetros. A dos mil metros de casa. No pasa nada, hombre. No mola, tío. No mola. Habrá que ir para allí. Caña de azúcar, caña de azúcar... Bueno, estaría bien coger la caña de azúcar para hacer papel, ¿no? Ya hay. Hombre, caña de azúcar ahí para revender. Para revender. Para revender. Para revender. Para revender. ¿Qué es lo que se llama? Ay, qué mago, por dios. ¿Lo has entendido? Sí. Es que habrá mucha gente que no lo entienda. Bueno, yo sé. Por cierto, este jueves... Mira, zona pantanosa. Este jueves... Ya, ya, jueves. ¿Vas y bien? ¿Vas? Ahí, bien. ¿Vas ahí seguro? Sí. ¿Y por qué vuelvo a ir a un bioma de nieve, tío? No sé, pero... Yo ahora estoy en una zona pantanosa. Tal vez tienes que estar cerca mío. Pero si paso esa zona pantanosa, hay mar abierto. A la derecha y un poco de... Vale, vale, por aquí. Pero ¿dónde has ido, tío? Creo que vienes detrás mío. Creo. Estoy pasando por agua... No veo ni tu recuadrito, ¿sabes? Te veo, te veo, te veo. ¿Dónde? A tu izquierda. Creo haberte visto. A mi izquierda. ¿Ah, sí? Mira, te veo. ¿Ves? 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 ¿Cómo me has encontrado el camino? ¿Qué vista tengo? Dios. He encontrado el camino yo solito. Volvemos a entrar en la nieve. Mola porque ¿cómo hacen a los invisibles? Está guapo. Está guapo, está guapo. No, nieve no, tío. ¿Lobitos? Mata a los lobos. No quiero matar lobos. Los voy a matar yo. Si me denuncien, que me denuncien por algo. Mira, ahí llega. Titi, tiri, titi, titi, titi. ¿Qué? Dios. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú y cuántos más? Pues experiencia. ¿Qué estás con la de hierro? Mira, la de empuje. La otra es una mierda. En verdad, eso de los niveles de experiencia, no sé si fiarme. Mejor coger uno de que te cueste un nivel de experiencia y ya está. Tengo 27, voy sobrado Yo 6 Volvemos al desierto, tío Yo no sé cuántos desiertos hay aquí No sé, pero un mapa no hay que hacer Es surreal Un desierto con árboles Un desierto con árboles Y con nieve y claro Hay que ver Y los poblados Aquí no aparecen El poblado ese que habéis encontrado Es el primero que he visto en Minecraft Que no sea de algún moto De estos, ¿sabes? Yo voy mirando el mapa Y mirarlo, te voy a correr delante mío Al igual eso eres tú, tío Gracias No, es que veía la sombra negra Que solo te veía la cabeza, ¿ves? Solo te veía la cabeza Vas por debajo, tío Pareces un topo Un topillo Un topillo, tío Ahora no, ahora te veo bien Pero es verdad Ahora has flotado Has vuelto a subir Ahora estás quieto Ahora me veo un topillo Ahora no No, que tengo superpoder Tengo superpoder Uy, 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 uy Cuidado, Cronos Ya te aviso ahora Cuidado Porque hay una falla enorme Y abajo hay madera, tío Abajo de la falla ¿Hay qué? Madera, o sea Como puentecito O sea, que debajo alguien ha llegado ya ¿Dónde está la falla? Justo aquí donde estoy yo Debajo mío Ah, es verdad Hay madera, ¿lo ves? Hay agua, hay agua Ahí voy Si hay agua Se puede bajar Ya Ya Estoy abajo ¿Sí? Hay madera Sí, estoy abajo Vale Pregunta para ti ¿Cómo subimos luego? Picando, ¿no? Pica un poco y ya está Sí, ¿no? Sí Bueno Como pan Que a mí los cortes de digestión no me gustan Aquí hay de esto en un dado Anda Lo voy a tomar como sea Dios Aquí abajo hay cosas, ¿eh? Pégale una chapada de agua por ahí, anda Mira, quiero tapar esto Aquí Pero es que ese agua viene desde muy arriba, ¿eh? ¡Eh! 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 Mira, me he quedado sin esto Pon aquí, pon aquí Mira Ahí Tapía, tapía Ah, ahora va ¿Qué tiene que ser? Las vías de tren Tí, tí, tí Eh A ver ¡Eh! ¡Ya! Abajo ahí hay una telaraña Eso significa que hay algún cofre o algo Ah Hay un cofre o algo por aquí ¿Me la colgo o salto por delante? Espera, espera Por aquí hay un emburejo Pica una zanahoria Abajo O sea, aquí no hay nada ¿No? Para este lado no hay nada Ah, tú has entrado por ahí, ¿no? Sí, he hecho un emburejo por ahí Bueno, entrar Hay oro Voy a aplicar el oro No sé qué es el oro Pero bueno Ve recogiendo todas las antorchas Una vez acabes de la zona, ¿eh? Por cuá Para no confundirnos después Picamos hierro ¿Es que tenemos que ir a picar la mina a 55 kilómetros de casa? Para allá Para allá hemos venido Para allá no hay nada Para aquí tampoco Lol Me acabo de perder No hay nada No hay Hostia, sí Sí, ahí, ¿no? A ver, aquí abajo Hay una mina Abajo de izquierda Hay tres arañas Lava Hay una araña Me ha pegado un buen tazo Estoy escuchando a mis vecinos por las escaleras, tío Y están cantando de una manera la niña pequeña que no veas Hay un creepo Hay una mina enorme Me está dando un cague, tío Pero no sé salir yo de aquí Hay redstone La bislazo Si petas Petas abajo Cabrón Vale, ya está Puesto esa antorcha ahí Porque yo sé cómo estoy Y así luego no me pierdo la salida Ojo Ojo la lava Pero ¿Esto cuánto Cuánto abarca en mina, tío? No sé Yo no estoy cogiendo nada Solo cojo algunos materiales Bueno Yo cojo hierro sobre todo Dios, ¿y es pared de lava? No sé dónde estás, pero Flipo, tío Hay mucha lava ¡Buah! He saltado al límite No me la he jugado cantidad Porque no Así sí No tengo piedras Madre mía Mira, luego A la hora de salir Que cada uno se la pele El solo Porque yo he encontrado diamante ¿Sí? Sí Me he encontrado una pared ¡Buuu! Dios, me han pegado una beta Me han pegado un flechazo A mí me han pegado un flechazo ahora Y me matan ¡A la lava, a la lava! ¡Quémate! Vale, aquí hay agua Aquí hay oro Una beta Una beta de cuatro diamantes ¡Una beta de ocho, tío! ¡Dios! ¿Ves? ¿Ves? Ahora me iría de lujo Un cubo de agua, tío Acaba de caerme Delante Un murciélago Que se estaba quemando, tío Puedes decir